Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido a Rey Sirviente, programa de Desentrañado. Este programa se llama Ser o no ser. Probablemente hayas oído este dicho. Creo que lo escribió William Shakespeare. En el último programa, espero haber podido aclarar lo suficiente o fuese capaz de explicarlo lo suficientemente bien, que cuando no cumples la voluntad de Dios, cuando no haces la voluntad de tu padre, cuando tú lo suplantas, lo reemplazas, lo sustituyes, te exaltas por encima de su poder o autoridad. En la jerarquía o en la cadena de mando, te sitúas por encima de Dios, lo que significa que haces que Dios no tenga efecto, lo rechazas. Así que si eres miembro de cualquier país, de cualquier país del mundo, no importa qué tipo de gobierno tengas, has rechazado a Dios y te has situado por encima de él. Y por supuesto, lo que sucede en realidad, porque tenemos que tener ley, es que terminamos degradándonos de donde estábamos, de cierto patrimonio, por decirlo de alguna manera, como reyes sirvientes de Dios. Así que todo es un contrafuego. Nuestro sirviente, puesto que nos convertimos en algo que no somos en realidad, nuestros sirvientes se hacen nuestros dueños. Es casi como un engaño cruel que Dios nos devuelve a nosotros. Así que cuando te digo que no puedes salirte de la ley de Dios, la voluntad de Dios, créeme, no vas a evitar su voluntad. Y la gente que controla este mundo esto lo sabe. Pero se supone que tú no has de saberlo. Así que el siguiente programa veremos, como en la práctica, qué es lo que realmente hacemos para hacer todo esto. Algo de lo que pensamos que es tan normal, que defenderemos y pensamos que es genial, al menos hasta que realmente entiendes de qué va. Así que vamos a estar mirando dos cosas. Si recuerdas, dije en el programa de la confusión de la mente, dije, has de saber el original. Has de ser capaz de ver el original. En otras palabras, has de ser capaz de ver la realidad, la creación original, para que puedas reconocer la falsificación. Todos están trabajando con la falsificación, pero no funciona así. Has de ser capaz de comparar las dos. No puedes ver lo que está mal hasta que no veas el original. Así que cuando te dije que este tipo tenía un tesoro precioso y me lo enseñó y le dije que era una falsificación y me dice, ¿cómo lo sabes? Es precioso. Le dije, porque he visto el verdadero, el original. Es por esto por lo que siempre hemos de ir al original, a la fuente de las cosas, a la causa del efecto. ¿Vale? Así que este programa se llama Ser o no Ser, que en realidad es un pensamiento un tanto tonto, porque nunca puedes ser otra cosa que la que eres. Yo seré una rana, tú serás mi príncipe. Pues esto no es realidad. Esto es pretender, actuar. Un papel no es real. Así que esta quizás sea la pregunta más engañosa que te hayan preguntado, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Pues la única respuesta lógica sería más grande. Creo que seré más grande cuando sea mayor. Así que quizás debiese de llamar a este programa. Tomar parte o no tomar parte. Porque en realidad esto es lo que está sucediendo aquí. Sí. Esa sería una mejor pregunta. ¿Por qué? Porque nunca puedes ser parte de algo aparte de lo que ya eres. Parte. Y todos somos parte de algo. ¿Puedes tomar parte o mantener una parte de algo, pero sin ser parte de esta? Sí, esto puedes hacer. Va en contra de la ley, pero sí que hacemos esto. Todo esto tiene que ver con una palabra. Y esta es ¿Cuál es tu constitución? Y vamos a explorar esto a fondo. Te dije en los programas de confusión de palabras y confusión de voz, te dije que estos programas eran más importantes que los específicos de la estafa, porque son los medios utilizados para lograr la estafa. Ahora, siendo consciente de esta herramienta, este engaño, yo utilizaré la misma herramienta para desentrañar o desenmarañar la confusión. En lugar de utilizar distintas palabras para confundirte y engañarte y para que veas lo incorrecto, utilizaré un conjunto de palabras para que veas la cosa correcta. Aquí tienes un ejemplo. Si yo te digo Dios, dueño, rey, tú verás tres cosas diferentes. Dios, tú verás a Dios, el tipo de la barba blanca en el cielo, ¿recuerdas? Si te digo dueño, verás a un tipo que es el jefe de otro, un dueño, un propietario. Si te digo rey, verás a un tipo con una corona, como un monarca de un país. Pero si yo te digo que usaremos sólo la palabra padre, verás el cabeza de una familia, un padre, un progenitor. Si yo te digo sólo familia, en lugar de país, nación, sociedad, corporación, verás un grupo de gente que están todos relacionados, como una familia. Así que usaremos estas palabras, o al menos relacionaremos todo a estas palabras. Familia, padre, hijo, propiedad e identidad. Y quizás unas pocas más, pero básicamente nos limitaremos a estas. Dije que comenzaría el desentrañado con la palabra él, la palabra más importante en la ley. Y la desentrañaremos hasta que obtengamos una solución o la solución. Pues esto es de alguna manera lo que voy a hacer. Verás, yo descubrí cosas mediante palabras. Y por supuesto la palabra de Dios son las más importantes, porque sin estas no habría nada que descubrir. No habría nada. Todo fue creado por la palabra de Dios. Y la palabra escrita nos revela cosas que no sabemos a través de este medio de comunicación. Han sido reveladas. No habría otra manera de saberlas. Y el primer diccionario de Noel's Webster, que fue el primer intento en definir todas las palabras en inglés. ¿Sabías qué utilizó? Pues utilizó las escrituras. Continuaba refiriéndose a las escrituras para alcanzar el verdadero significado de la palabra. Porque todas las palabras son de Dios. Al menos su verdadero significado, no el significado oscuro. Webster dijo, ningún hombre puede reclamar estar educado sin saber las escrituras, la palabra de Dios. Así que mis descubrimientos vinieron de observar las palabras de Dios y también las palabras del hombre. Vi cómo ambos sistemas funcionaban, tanto la ley como nuestro sistema legal. Vi ambos, el bueno y el malo. Y por supuesto, qué está bien y qué está mal. Un día veo esta palabra. Y la palabra en cuestión no tiene traducción en castellano. Es d'arque. Sustantivo, es un sustantivo. Procede del griego, Dios y gobernar. Así que observo esta palabra detenidamente. Dice que es un sustantivo que procede del griego y significa Dios y gobernar. Gobierno por Dios, más comúnmente llamado teocracia. Y cuando veo esta palabra, veo que pone the, que significa el, que significa el, que significa gobernar. Así que el significa Dios. Y la palabra el, el artículo el, probablemente sea la palabra más pasada por alto del mundo. El hombre, el coche, el este, el otro, etc. Y él es definido como el artículo definido. Él, en griego, que es cíos, es Dios. Así que él es Dios. Él, la, los y las es Dios. Las reglas gramaticales del inglés y el castellano requieren en la mayoría de los casos que un sustantivo, más generalmente una frase con sustantivo, ha de ser completada con un determinante actualizador, para actualizar o precisar la referencia de un sustantivo, transformándolo de desconocido y abstracto, un libro, a conocido y concreto, el libro. En español, hay un artículo definido masculino, que es el, los, en plural, y otro femenino, la o las, en plural. Por esto, él es el artículo definido. Otros posibles determinantes incluyen palabras como este, muchos, mi, nuestro, etc. Los artículos definidos son el, la, los y las. Y los artículos indefinidos son un, uno, una, unos, unas. El uso de un artículo definido implica que el hablante asume que el oyente conoce la identidad de los sustantivos referidos. Voy a repetir eso. El uso del artículo definido, el, implica que el hablante asume que el oyente conoce la identidad de los sustantivos referidos. Es obvio porque o bien es conocimiento común o porque fue mencionado en la misma frase o en una frase previa. El uso de un artículo indefinido implica que el hablante asume que el oyente no conoce la identidad del referente. Así que si Dios es él o la, el definitivo artículo, entonces un o uno son todos de él o la. Por ejemplo, esto es una oveja, una oveja, una de las ovejas. Así que pensé sobre esto. Sin él no hay nada. Él lo hace definido. Si nada existe no habría él o la. Nada. Todo proviene de algo. Todo tiene una causa. Así que él es el definido. Toda la creación. Disculpa. Toda la creación es el presente él. Y él es la causa de todos los demás. Ellos, ellas, unos y unas. Las cosas que existen. Entonces, la manzana, la tierra, el hombre, es realmente la manzana de Dios. La tierra de Dios, el hombre de Dios. El uso del artículo definido implica que el hablante asume que el oyente conoce la identidad del sustantivo referente. Porque es obvio, porque es conocimiento común o porque fue mencionada en la misma frase o en la frase previa. Una frase previa sería En el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después de esta declaración, todo lo demás es él lo que sea. Dios simplemente dice la tierra, disfruta de su día de reposo. No dice mi tierra o esta tierra o aquella tierra o muchas tierras, sino que sólo la tierra. Él y la son los determinantes de cómo todo será. Determinante significa terminar, fijo, resolver en última instancia, fijar, establecer, acabar, limitar, unir, confinar, fijar conclusivamente y autoritariamente. Tiene sentido, ¿verdad? Él, sin la primera causa infinita, él, no hay el nada, nada más. Él, artículo definido. Verás, antes del principio, Dios no tenía identidad. Una identidad es mismidad del ser. Y vamos a explorar esto totalmente en el próximo programa. Dios es Dios y no hay otro. Él dice, soy Dios solo. En el siguiente programa aprenderemos que una identidad es la relación que la cosa soporta solo para sí misma. Esa es la definición de identidad. Por lo tanto, Dios dice, yo soy lo que soy. Lo, sin identidad. No tengo mismidad. Al menos, no antes de la creación. Solo hay Él definido. Así que Dios hizo su identidad, su relación conocida a través de sus obras y sus palabras. Y su identidad es revelada a nosotros a través de sus obras y sus palabras. Representan a Dios. Representan la definitud de Dios. La palabra Él es bastante importante. Sin esta definitud, Él, cualquier cosa, sería nada. Teología, en inglés, proviene de Theology, Theology. ¿Qué significa Dios, The, Él, y discurso,ology? Y esto es Dios hablándonos. Es lo que significa. Divinidad es la ciencia de Dios y cosas divinas. Divino significa que emanan, emergen de Dios. O la ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia, el carácter y los atributos de Dios, sus leyes y gobierno, las doctrinas que hemos de creer y los deberes que hemos de practicar. Teología es el estudio de Él, consiste de dos ramas, la natural y la revelada. La teología natural es el conocimiento que tenemos de Dios y de sus obras por la luz de la naturaleza y la razón. ¿Recuerdas lo que dije? Dije, la mayoría de la ley la puedes observar a través de sus obras. Es ley, es la constitución, como verás en breve. Y la teología revelada es aquella que ha de ser aprendida sólo a través de la revelación, la palabra escrita de Dios. Estas son cosas que no es posible que podamos observar o conocer basándonos en la creación, en sus obras. Teísmo, el ismo, es la creencia o el conocimiento de la existencia de Dios. Es lo opuesto a ateísmo, ateo. El teísmo difiere del deísmo con de. Pues aunque deísmo implica una creencia en la existencia de un Dios, aún significa, en uso moderno, un rechazo de revelación, que el teísmo no lo hace. Verás, teísmo es el Dios, la creencia de el Dios. El deísmo es la creencia de un Dios. Totalmente diferente. Teísta, aquel que cree en la existencia de Dios, el Dios. Y la teocracia significa, el Dios, poder. Mantener poder. Gobierno del Estado por la dirección inmediata de Dios. Así que una teocracia es un gobierno de un Estado, una condición, un grupo de gente, por la dirección inmediata de Dios, o el Estado así gobernado. Un ejemplo donde la teocracia duró hasta el tiempo del sol, fue los israelitas. Además, si tú piensas que Dios siempre ha gobernado esta tierra, no lo ha hecho. La gente no le obedece. Teocrático o teocrática es el adjetivo perteneciente a una teocracia, administrado por la inmediata dirección de Dios. Como el Estado teocrático de los israelitas, el gobierno de los israelitas era teocrático. Así que, o bien hacemos la voluntad de Dios, o hacemos la democrática. Perteneciente a una democracia, administrado por la inmediata dirección de la gente. Aquí, la gente es Dios, y por supuesto, tu democracia es como una. Porque no podemos ser todos dioses individualmente, y el uno, siendo un dios soberano, es lo que hace una teocracia. Porque no hay nada más. En otras palabras, en tu país, tú tienes un ser supremo. Hay un ser supremo. No es un verdadero ser, está hecho a través de imágenes, pero es un ser supremo. Y tú, como miembro del país, estás bajo la inmediata dirección y regla de este uno, que lo hace una teocracia. No te engañes. ¿Ves? Usamos distintas palabras. Así que, el bien común es una teocracia. El interés público es una teocracia. El dominio público es una teocracia. Yo seré tu dios, y tú serás mi gente, dice Dios. Nosotros decimos, no. Seremos nuestro propio dios como uno. Él, uno, es la teocracia. Así que, regresamos a la voluntad de Dios, o la voluntad de la gente. ¿Ves que simple es la vida? Pero claro, cuando seguimos a la propiedad, como aprendimos en los programas anteriores, sabemos que nuestra voluntad ha de ser ilegítima, ilegal, mal, inmoral, injusta, ese enriquecimiento injusto. Así que, todas las cosas son él o la lo que sea. O las cosas pueden ser como él o la. ¿Puede ser como Dios? Ser como es un oxímoron. No puede ser y también ser como. No es posible. Como significa parecido, similar. Serías, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como esto, o parecido a aquello. ¿Quieres comprar esto como está? No hagas preguntas, solo tómalo. Tómalo o déjalo. ¿Cómo está? El segundo mandamiento de Dios prohíbe lo parecido a. Cualquier cosa que es parecido a. Es inconstitucional. Y aprenderemos esto según vamos. Veamos si podemos tener una idea de estas palabras ahora. Constitución, ley, ser y existe. Si podemos comprender la esencia de lo que estas palabras significan, comenzarás a ver cosas más claramente. Así que veamos qué es una constitución. Una constitución es el estado de ser. Esa forma de ser es una estructura particular que hace o caracteriza un sistema o un cuerpo. El estado de ser, la forma de ser, como la constitución del agua. ¿Cuál es la constitución del agua? Dos hidrógenos y un oxígeno. H2O. Esa es la constitución. Y el hidrógeno y el oxígeno son los constituyentes de la constitución del agua. Ahora bien, ¿tenemos la habilidad para determinar nuestro propio estado de ser? ¿Nuestra constitución? Pues no, es imposible. Dices que alguien tiene una constitución sana. Significa su composición, lo que ello es, Ey, ¿qué ello es? En las escrituras dice, ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? No, no puedes hacer esto a tu creador. Constituir significa poner, fijar, establecer, formar o componer, dar existencia formal a hacer una cosa o un ser lo que es. ¿Tenemos nosotros esta habilidad? ¿Tenemos nosotros esta habilidad? ¿Hacer que una cosa sea lo que es? Pues no. Así que para ver lo que es, miramos su constitución. ¿Cuál es su ser o estado de ser? ¿Su maquillaje? Esencialmente lo que es. La ley significa aquello que está establecido. Raro, ¿verdad? Solemos pensar en ley como reglas, pero no. La regla de la ley es algo un poco distinto que simplemente ley. Una ley es aquello que está hecho, fijado, opuesto, como estatuto, constitución. Por eso decimos que la constitución es la ley suprema. Escuché a un científico decir, cada vez que ponemos esto a prueba obtenemos el mismo resultado, que se acerca a una ley. En otras palabras, la ley es algo que no puede cambiar. Así que al poner algo a prueba o experimentar puedes descubrir una ley. Sería como saltar desde un precipicio descubriendo la ley de la gravedad. Obtienes siempre el mismo resultado. Obtener repetitivamente el mismo resultado hace que sea una ley. Es tal y como es. No puede cambiarse una ley. Al menos una ley de verdad. Verdadera ley. Nunca puede cambiar. Como una verdadera constitución tampoco puede cambiar. Estado. Estado es fijeza o permanente. Es la condición, las circunstancias de un ser o cosa en un momento determinado. ¿Comienzas a ver las similitudes entre estas palabras? Están fijas, no pueden moverse, son concretas, firmes, están establecidas, están puestas. Así que un estado puede cambiar, una forma también puede cambiar y la voluntad también puede cambiar. Pero cualquier cambio sería inconstitucional y sería una transgresión de la ley. Porque la ley está fija y establecida y también la constitución. Cuando haces algo que viola a estos hay una transgresión, puedes cambiar tu estado y también tu forma, puedes cambiar tu estado de ser o condición, puedes cambiar la forma que piensas que eres y quizás tu voluntad. Pero todos serán inconstitucionales en contra de la ley. Si hay una constitución y una ley. En cualquier momento que haya haya un cambio de estado, de la forma o de la voluntad, hay una transgresión de la ley. Que significa ir más allá de la barrera o el límite de aquello que está fijado o establecido. Porque la ley no puede cambiar, está fija y establecida. Todos estos cambios requieren un cambio de la constitución, un cambio de la ley, un cambio de ser y un cambio de lo que ya existe. Ser, vain, existiendo en cierto estado. Un estado o condición particular. Si el estado cambia, también el ser. Así que el estado, el estatus, algo puede cambiar, pero ¿ha de cambiar? ¿Tenemos la habilidad para cambiar esto? Existir. Siempre que veas una palabra que comienza con e o e-x, significa fuera de. Significa estar fuera de. Todo lo que existe sale de algo. Algo que sale de la nada es nada. Así que todo lo que existe, ha de proceder de esa primera causa infinita, de la que Webster habla en su diccionario, Dios. Su sentido primario es conjunto, fijar o fijarse. De donde el sentido de permanencia continúa. Para lo que, cuando ya no existe algo, ha sucedido para cambiar el estado. Disculpa. Para lo que, cuando ya no existe algo, algo ha sucedido para cambiar el estado, la forma o la voluntad. Ser, como to be, tener una esencia o un verdadero ser, aplicable a la materia o al cuerpo y a las sustancias espirituales. Vida. La vida es un ser. Webster dice, un ser supremo y primera causa de todos los demás seres, ha tenido que existir desde la eternidad, puesto que ningún ser puede haberse creado a sí mismo. Esto es pura lógica y razón. Necesitas trabajar estos conceptos una y otra vez en tu mente hasta que puedas comprenderlos, verlos y sentirlos. Cuando lo hagas, comenzarás a ver cosas que existen y ya no verás cosas que no existen. Ahora mismo discutirás hasta que tengas la cara azul, que algo existe, cuando en realidad, en verdad y de hecho, no existe. Porque solo puedes verlo en tu mente. Y sabes que la gente está muriendo por estas ilusiones, estos disparates, esta locura, esta locura mental, imaginaciones viles. Te hablo muy en serio. La gente está muriendo. Hay padres ahí fuera que han perdido a sus hijos, sus críos, han perdido a sus padres en guerras y distintas cosas. Si ellos pueden ver esto y aprenderlo, van a estar muy, muy enfadados, si pueden entender esto. Aquí tenemos una palabra muy incomprendida. Autor. ¿Qué significa autor? Autor, el sentido primario, es uno que trae o causa que brote en existencia. Aquel que produce, que crea, que trae a la existencia. Como, Dios es el autor del universo. Dios es el autor de nuestro ser. Verás, nosotros pensamos que un autor es escribir palabras y cosas así. Pues no. Un autor es el que comienza. El primer, el primero, el precedente. O el que primero mueve cualquier cosa. Por tanto, la causa eficiente de una cosa. Nunca pensamos de palabras como un autor, como aquel que está creando algo. Pensamos que sólo son palabras. Pero las palabras pueden crear promesas. Las palabras pueden hacer muchas cosas. Yo seré tu Dios y tú serás mi gente. El Dios y la gente. Ahora, te voy a llevar a través de la verdadera constitución. Y lo que es una constitución falsificada. Unos seres falsificados que todos tienen la semejanza de la verdadera constitución. Seres que no existen. A ver si somos capaces juntos de descubrir nuestro estado de ser. Nuestro estado de existencia. Y comenzaremos desde el principio. Antes del principio, recuerdas lo que dijo Noel Webster, que hubo un ser, un ser infinito. Algo que existió. Un ser sin principio ni fin. Un ser eterno. Un ser supremo. Él. Eso fue antes del comienzo. Y llamamos a este ser Dios. Así que en el principio, porque esto era antes del principio. Ahora, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a ir a través de la verdadera constitución aquí. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre el faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Así que ese fue el primer día de la creación. Antes de esto, no había días. Luego, Dios dijo, Haya expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Esta expansión es el firmamento. Verás, Dios ahora está constituyendo, está formando las cosas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Así que había aguas por encima del primer firmamento del cual vivimos. Había aguas por encima de las nubes o lo que sea. Y llamó Dios a la expansión cielos. Así que donde estamos ahora, estamos en el cielo. Ahora mismo estoy en el cielo. Pero claro, vivimos en el infierno. Es una ilusión. Estamos en el cielo ahora mismo. En el primer firmamento, la primera expansión. Hay diferencias entre estar en el cielo y estar en la tumba. Ya aprenderemos esto a medida que avanzamos. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el segundo día o el día segundo. Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y descúbrase lo seco. Y así fue. Ahora tenemos mares y océanos. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde. Hierba que dé semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde. Hierba que da semilla según su naturaleza. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, Haya lumbreras en la expansión de los cielos que separa el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Así que está configurando el calendario. Esto es lo que está haciendo. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día. Disculpa. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Hizo buenas cosas Dios. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. En la abierta expansión de los cielos. ¿Ves? Te lo dije. Los pájaros vuelan en el cielo. Sal fuera. Ve a los pájaros. ¿Ves los pájaros volando? Están volando en el cielo. Así que ¿de dónde piensas que está el primer cielo? Los pájaros vuelan en él. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo. Así que estas cosas son sagradas. Están bendecidas por Dios. Diciendo. Fructificad y multiplicad y multiplicad y multiplicad y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Verás, la razón por la que dice que todo ha sido según su género o su especie. Es porque género solo puede reproducir género. No hay evolución. Solo puede reproducir según su género o especie. Igual que todas las plantas. Por eso también son estas según su especie. La semilla según su naturaleza. Solo pueden reproducir el mismo tipo. Dios se aseguró que nadie creyera en esta tontería de la evolución. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y esta es la creación y la constitución, el verdadero estado. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Cuando fueron creados. El día que el Señor nuestro Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora, sal fuera y echa un vistazo. Venga, yo te espero. Adelante, sal fuera. ¿Esta constitución es real? ¿Hay abejas, pájaros, flores, árboles, tierra, agua y todo lo demás? Pues claro que es real. Este es tu estado de ser. Ahora, mírate a ti mismo. Y no te preocupes si no crees aún en esta cosa de Dios. O que Dios creara todas estas cosas. Está bien, recházalo. Tíralo por la ventana. No me podría importar menos. Estamos mirando el efecto. Dime si el efecto es real. Pues claro que es real. Solo estamos observando las evidencias, las pruebas y los hechos. ¿De acuerdo? Ahora, pellizcate y mira a ver si eres un constituyente de esta constitución real. ¿Eres parte de esta constitución? Sí. ¿Eres un hombre o una mujer? ¿Un humano? ¿Un humano vivo? ¿Eres una parte de esta constitución? ¿Una parte de ella? Sí, claro que lo eres. Ahora, no eres un partidario de la creación de esta constitución. Solo eres una parte de ella. No eres el creador o el constitutor. El creador de la constitución. No eres el precedente ni el autor. Tú, solo eres parte de la creación. No tiene nada que ver con ella. De la constitución formada por la palabra de Dios. ¿Puedes ser un participante de esta constitución? Un participante es aquel que toma una parte o mantiene una parte. No, no puedes ser un participante de la constitución de Dios. No puedes tomar parte de ella. Eres parte de ella. No tienes elección. Así que no eres un participante de la verdadera constitución. Eres una parte de esta. No tienes elección ninguna. No puedes elegir ser quién o qué eres. Ese sería un pensamiento delirante. Ahora, recuerda, puedes eliminar a Dios si quieres, sin problemas. Solo es la causa de todo esto. Estamos mirando los efectos. Queremos y necesitamos las evidencias, las pruebas y los hechos. Cuando tú veas la parte que tú mantienes de la constitución que tú creaste, de la parte que tú eres un participante, te reirás. Es muy gracioso. Lo verás un poco en este programa y verás el resto en el siguiente. Va a ser un programa bastante largo. Así que espero que tengas un café o un teco o algo contigo. Ahora, si tú eres real y fuiste creado en la imagen de Dios, solo la imagen, ¿te imaginas cómo es el verdadero Dios? Dios dice, fuiste creado en mi imagen, solo eres una imagen. Si miro en el espejo y veo una imagen, es porque tiene que haber algo ahí, o no podría haber una imagen. Así que Dios es real, no hay duda de esto. Así que, así es como tiene que ser las cosas para que sea constitucionalmente legítimo, como puesto, fijado y establecido. Esta es la constitución, la ley, tu estado de ser, hecho. Ahora, todo está programado en esta constitución, excepto el hombre. La tierra gira, la gravedad mantiene a las cosas para evitar que vuelan hacia el espacio, las golondrinas construyen sus nidos de barro, las mareas de agua ascienden y caen. Todas estas cosas están fuera de nuestro control. No podemos hacer nada al respecto con ellas, pero nosotros somos diferentes, somos especiales. Solo nosotros tenemos la semejanza de Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer como parte de esta constitución? Este es un diagrama estilizado de la constitución de Dios. El cielo, los pájaros, las abejas, las flores, los árboles, la luna, los planetas y todo el universo. Y Dios es representado aquí por la esfera ovalada superior. Y la esfera de abajo representa a la tierra, que solo es una parte de la creación. Y por supuesto creó al hombre en el sexto día, el hombre y la mujer. Los hombres y las mujeres se juntan, tienen críos, etc. La población se incrementa en el mundo. Así que tenemos una constitución, una familia. Todos estos son una familia. Todos están relacionados. Todos proceden de Dios. Así que todos tenéis descendencia real, ¿verdad? Por eso deberíais de estar obedeciendo la ley real, en lugar de la ley común. Todos se piensan que la ley común es la ley de Dios. Ya explicaré esto luego también. No lo es. Una familia, un padre, todos estos son hijos. Es por lo que decimos que somos hijos del padre. Somos todos nacidos de Dios. De aquí procedió. De aquí proceden todos. Todos somos todos en su semejanza. Claro, somos creados en la semejanza de nuestros padres. Pero si continúas retrocediendo hasta el comienzo del hombre, es semejanza de Dios. Dios es el rey, el juez y el legislador. Tenemos un gobierno siendo Dios. Y por supuesto tenemos un orden mundial. Todos piensan que un orden mundial es una cosa mala. Lo es si la gente está al mando de un orden mundial. De la insistencia o la influencia de Satanás. Pero no es una mala cosa si Dios, que tiene conocimiento y sabiduría infinita, y quien es el dueño y el creador de todo, tiene un orden mundial. Un orden mundial sería fantástico. Y esto es realidad, natural y verdadero. Como te dije antes, sal fuera y echa un vistazo. Dime que esto no es real, que no es natural y que no es verdadero. Todo ahí es verdad, es realidad. ¿De dónde vino? De acuerdo, olvídate de eso por ahora. No importa, ¿vale? Así que en este escenario de uno, Dios, somos muchos. Y esto es lo natural, es lo real y es la verdad. Tenemos abuelos, tenemos bisabuelos, hijos, nietos, mira tu familia. Dios es el rey y todos somos descendencia real. Todos de una línea de sangre. ¿Sabías esto? Todos somos de una línea de sangre. Dios dice en las escrituras, toda la gente es de una sangre. ¿Y qué decimos nosotros? No. Estos son de una línea de sangre o la otra, una raza, otra raza. Esto todo es pensamiento evolutivo, no es verdadero en absoluto. Somos todos una sola familia. Todos de un pre-progenitor. Uno común a todos. Ahora, por supuesto, nuevos miembros entran, los viejos mueren. Es parecido a un esquema piramidal. Más y más gente abajo en la pirámide, más críos. Y los nuevos, disculpa, los nuevos, y los viejos van muriéndose arriba. Pensé que el esquema piramidal era ilegal. Pues Dios dirige un esquema piramidal. ¿Te imaginas? Y por supuesto, si tenemos un Dios creador, entonces tenemos un orden mundial bajo Dios. Así que, este es el segundo diagrama. Ahora, el de la izquierda, nos hemos dado cuenta que es la realidad. Olvídate de la causa. Pero es realidad. Esto es lo que ves. No puedes negar esto. A no ser que seas estúpido o terco. Ahora, en la imagen de la derecha, no tenemos a Dios como creador. Lo hemos rechazado. Así que, ¿qué tenemos? Pues, aún tenemos la parte de la izquierda, la parte real. Pero no tenemos a la causa, a Dios. Así que, lo único que hemos hecho es eliminar a Dios. Simplemente, no podemos aceptar a Dios. Pero ahora tenemos un problema. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues, en primer lugar, no sabemos lo que está bien o mal. Porque no tenemos un orden mundial. De una fuente de sabiduría infinita. Así que, terminamos teniendo ningún Dios, ninguna ley, ninguna regla, solo caos. Así que, ¿qué es lo que crea la ausencia de Dios? Pues, el caos. Vale, quizás podamos resolverlo. Pero el hecho es que causa caos. Cualquier cosa puede y sucederá ahora. No sabemos si las cosas van a resultar bien o mal. Será lo que decidamos. Y esta es la táctica utilizada hoy en día para nuestra cosmovisión. Nuestra forma de ver el mundo. Nuestra existencia. Que es la evolución. Distintas tácticas, el mismo resultado. Mismos resultados que la Inquisición o las cruzadas. Mismo resultado que mantener la palabra de Dios fuera del alcance del hombre. Hoy, no necesitamos mantenerla de ti. Porque la gente no tiene tiempo para leer. Porque anda demasiado liado haciendo lo que sea. Viendo la tele, supongo. Así que, antes del comienzo, en la imagen de la derecha, no había ningún ser supremo aquí. Ningún Dios. Nada. Luego, al principio hubo algo. No sabemos cuándo fue el principio de ese algo. Porque la fuente y la causa son desconocidos. Algo apareció y evolucionó. Y nosotros resultamos ser lo que somos hoy en día. Y en cierto momento, nuestra mente evolucionó donde dijimos, hey, hagámosnos civilizados. Dejemos de arrastrar a la mujer por los pelos y vivir en las cuevas y todas estas cosas que nos cuentan, ¿verdad? Convirtámosnos en civiles, civilizados. Pues este es el crimen organizado. Creas el problema y luego proporcionas la solución. Al rechazar a Dios, hemos creado el problema, el caos. Pero no había ningún problema antes de rechazar a Dios. Teníamos leyes y un orden mundial. Todo dolor y sufrimiento en este mundo es causado por rechazar a Dios. Al rechazar a Dios, ahora, todos son una ley por sí mismos. El más grande y el más fuerte sobrevivirá. Somos todos iguales. ¿No es gracioso? ¿Quién tiene todo el dinero del mundo? Pues los más pequeños, los anímicos, tipo empollones. Y los grandes, musculosos y fuertes, son sus sirvientes. ¿Veis lo malvado que es todo esto de la ley? Medicina, las finanzas, la banca y todo este tipo de cosas. En el mundo real, si hubiésemos creado nuestra civilización, todos estos raquíticos, fuera, ¿verdad? Así que, ¿qué está sucediendo aquí? Así que tenemos que hacer algún tipo de trato entre nosotros. Todos estamos de pie sin nada que hacer, ¿verdad? Sin Dios. Así que, ¿qué hacemos ahora? Hemos de hacer algún trato entre nosotros o terminaremos matándonos los unos a los otros. Entonces, ¿qué propuso el hombre? Necesitamos protección de nosotros mismos. Necesitamos reglas. Así que, de nuevo, En la imagen de la izquierda teníamos ley y orden. A la derecha no. En la izquierda, de uno, somos muchos. En la derecha, el hombre decidió que necesitaban un Dios. Así que, en lugar de entre uno, somos muchos, haremos que entre muchos seremos uno. Así que, creamos al uno, que es el Dios. ¿Ves lo que hacemos? Vale. Así que, si este es como se parece el mundo hoy, en lugar de un billón de familias en la tierra, como en la imagen de la izquierda, todas relacionadas en una familia, ahora, en la imagen de la derecha, solo tenemos 192 familias, o alrededor de ese número. Ya está. Estos son países, naciones, soberanías, padres, dioses, 192 legisladores, 192 sistemas legales. Cada una de estas divisiones son, de entre muchos somos uno, de entre muchos somos uno. Así, con cada familia, país, nación, etc. En la imagen de la izquierda, toda la gente obedece la ley de un soberano, Dios. En el de la derecha, cada región establece, o cada región, obedece la ley de cada soberano del estado. Pero estos no obedecen el uno al otro. No, no, no. Estos son territorios, y los defienden, luchan como el infierno. ¿Has oído de la guerra, verdad? Millones y millones de muertos. Pues eso es de lo que se trata todo esto. Matándose los unos a los otros, tomando territorios, y cosas como estas. En Génesis 11.3 dice Y si dijeron unos a otros Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo Y hagamos un nombre Un nombre Una nación, un país, una familia, un nombre de familia Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres Y dijo el Señor He aquí el pueblo es uno Se han convertido en uno Y todos estos tienen un solo lenguaje Y han comenzado la obra Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer Desistir quiere decir que no pueden ser controlados No pueden ser gobernados Así que nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer Así que esto es una cosa de la imaginación Lo que han pensado, imaginado Nos lo imaginamos Así que deja que formemos un país Que formemos una constitución Deja que formemos nuestro propio estado de ser Ahora lee la constitución de tu país ¿Qué es? Básicamente es la creación de un Dios Un Padre Un Gobierno Un nuevo estado de ser Isaías 33.22 Dice Porque el Señor es nuestro Juez El Señor es nuestro Legislador El Señor es nuestro Rey Dios Es nuestro Gobierno Juez El sistema judicial Legislador La rama legislativa Y el Rey La rama ejecutiva Y esto es lo que hacemos Crear nuestro propio Dios El Rey El Juez Y el Legislador Las tres ramas Del Gobierno El Dios de tu país Es tu país La gente como una No obedeces la ley de Dios Obedeces la ley de las Naciones Unidas La ley de España La ley canadiense La ley egipcia Cada una de estas 192 familias Son una familia Son un soberano Son un Dios Así es como esto funciona En la vida real Tenemos a Dios Creándonos a nosotros En la imagen De la izquierda Y de uno En la punta de arriba Del triángulo Y de uno Somos muchos Y esto Lo podemos ver plenamente Esta es la realidad Esto es lo que sucede En el mundo Cada vez Más gente Por eso La forma de la pirámide Abajo Muchos Arriba Uno Si no Si no tenemos un legislador Un Dios Hemos de crear uno Tenemos que hacer un Dios Así que en la imagen central La segunda La pirámide invertida De los muchos Estamos ahora arriba Somos uno Porque tenemos que hacer un Dios ¿Por qué tenemos que hacer un Dios? Un legislador Pues para proteger nuestra vida Libertad y prosperidad Esto es la defensa De las riquezas De nuevo Proteger lo que pensamos Que es nuestro No es nuestro Aquí es donde cometemos Un error fatal Así que en otras palabras De entre muchos Somos uno ¿Y de dónde sale el uno? Pues le damos a luz Lo parimos Nace de nosotros Es nuestra imagen Nosotros lo creamos Nosotros lo creamos En nuestra semejanza Así que en lugar de nosotros Creados en la semejanza de Dios Tenemos a Dios Hecho en nuestra semejanza Ahora ¿Quién es superior? ¿Quién es un Dios Un Dios O un creador de Dioses? Nosotros creamos la Constitución Por lo tanto Nosotros somos Dios El siguiente problema Es Que ahora Somos superiores a Dios Bueno Pues sin problema Acordamos dar a Dios Todo Nuestra vida Nuestra propiedad Nuestras fortunas Nuestro honor Todo Poder es transferido Al Dios Que acabamos de crear Y me refiero A todo el poder ¿Sabes lo que significa eso? Significa Todo La gente se pregunta ¿Por qué no ¿Por qué no Pueden hacer esto O no pueden hacer lo otro? Pues ahí lo tienes Así que mirando A la imagen de la derecha Ahora La tercera Hacemos una inversión completa Por esto Todo es de base El poder Se supone que ha de venir Desde arriba hacia abajo No, no, no En tu sociedad no En tu sistema legal no Va desde abajo Hacia arriba Pero ves En realidad Esto no puede Pero nosotros Somos trucados Engañados A hacer esto Pensamos Que somos tan listos Nos estamos engañando A nosotros mismos Y ahora El tipo Por encima Te dice Jaja Yo tengo más poder Y tú Lo acordaste Tú has tomado Los beneficios Y estás involucrado En esto Y ahora Es tu voluntad Es tu promesa Y yo Puedo reclamarla Tú obedecerás Ya está El Dios Que hemos creado Está por encima De nosotros Ahora Y nosotros Somos sus sujetos El Dios Que nos hemos inventado Es nuestro Padre Y nosotros Sus hijos ¿Qué te parece esto? Así que en este diagrama La tercera imagen La de la derecha De todo Todos están bajo De la pirámide Procedente de este Uno Que nosotros Hemos creado Y ese uno Si miramos Ahora el diagrama Del medio Era La imagen De todos Los que están Por encima Su creador Es la imagen De una imagen ¿Has oído Alguna vez De alguien Crear a su propio Padre? Nosotros Creamos Nuestro propio Padre Y luego Nacemos De él ¿Estamos Locos? ¿Estamos Retrasados? Ha de haber Una mejor Palabra Que la de Retrasado O locura O incompetente Ha de haber Una mejor Palabra Para definir Esto Tú puedes Crear a tu Padre Y luego Decir Que has Nacido De él Algo Que acabas De crear Tú Sería Como retroceder En el tiempo Es una locura No se puede Hacer esto Está todo En tu mente Y de dónde Procede De dónde Procede El poder De la base Y el poder Excedido Hacia arriba En lugar De ir Hacia abajo ¿Ves Ves Como Todo Está Del Revés Así Que Echemos Un vistazo Más Cerca A tu Constitución Tu Estado De Ser A la Izquierda Tenemos La Constitución De Dios O La Familia De Dios Aquí Dios Es El Autor Él Crea Su Constitución Esta Es Y la Tierra Los Pájaros Y Las Abejas Los Árboles Y Las Flores El Sol La Luna Y Las Estrellas Tienes A los Seres Humanos Tienes Todo Lo Que Hay Esto Es La Realidad Es La Natural Y Es Verdad Eres Parte De Esta Familia Estás Vivo Y Eres Real A La Derecha Tenemos La Constitución Creada Por El Hombre Esta Es Una Nueva Familia Arriba Del Todo Representa Que De Muchos Somos Uno Y Este Uno Quien Crea Este Otro Que Está Por Debajo Ese Círculo Encima De La Pirámide A Su Imagen Y Semejanza De Este Nace Así Que El Hombre Crea Esta Constitución El Hombre Es El Autor De Esto ¿Cómo Creas Tu Propia Constitución? ¿Puedes Crear Tu Propio Ser? ¿Tu Propia Constitución? ¿Lo Que Eres? Por Supuesto Que No Es Una Locura Esta Es La Palabra Del Hombre El Hombre Es El Dueño De Esta Creación Aunque Al Final Cuando Ves De Lo Que Es Dueño Es De Nada Reclaman Cosas Las Roban Roban Cosas Pero No Son Dueños De Nada Así Que El Hombre Es Dueño El Rey El Juez Y El Legislador Pero Lo Que Falta Aquí Es El Dios Así Que De Entre Muchos Somos Uno Y El Uno Serán Nuestro Dios Los Americanos Lo Ostentaron A Cara De Todos No Les Importa Los Americanos Son Los Más Libres De Dios En Toda La Tierra Son Los Más Desprendidos De Dios E Pleribus Unum De Entre Muchos Somos Uno Y Está En Todo El Dinero Americano El Uno El Uno Así Que Cómo Vas A Convertirte En El Uno Cómo Te Vas A Convertir En Ese Uno Y Por Supuesto Tomas La Identidad De Los De Abajo Que Es Lo Que Te Hace Un Americano Por Ejemplo Español Europeo Aprenderemos Esto En El Próximo Programa Cuando Tomas La Imagen De Esto Se Llama Se Puede Hacer Eso Así Que Cómo Es Que Un Montón De Gente Que Se Une Se Hace Una Verás Mira La Imagen De La Izquierda Ahora Mira A La Realidad Te Lo Dije No Podrás Entender Esto A No Ser Que Veas La Realidad Has De Ver El Original La Creación Original Y Por Supuesto La Gente Hoy En Día Está Comenzando A Despertarse A Todo Esto Y Está Diciendo Esto Es Una Locura Esto Es Estúpido Pues Claro Que Todo Esto Es Estúpido Y Es Una Locura Pero Has De Seguir Viendo El Original Para Ver Cuánta Falsificación Es Esta Falsificación O No Podrás Ver Que Es Una Falsificación Vale Es Muy Importante Que Hagamos Esto Entonces ¿Cómo Se Une La Gente Y Se Convierte En Uno Ya Lo Sí Nos Uniremos Juntos De Las Manos Todos De La Mano Ya Está ¿Ves? Ya Somos Uno Pero Claro Si Alguien Se Suelta Ya No Es Parte Del Uno Ah Espera Tengo Una Idea Apilemos Nos Todos En Un Montón No Esto No Funcionará Porque Aplastaríamos A Los Que Están De Abajo Así Que De Esta Manera Tampoco Podemos Convertirnos En Uno A ver De Que Otra Manera Podemos Convertirnos En Uno Ya Sé Tengamos Todos El Mismo Nombre Si Como Un Club Formemos Un Grupo Nos Llamaremos Los Ángeles Del Infierno Que Te Parece Buen Nombre ¿Verdad? Los Ángeles Del Infierno Otro Oximoron Oximoron Así Que Sea Como Un Club Y Todos Tendremos El Mismo Apellido Todos Estos Del Triángulo De La Americanos O Españoles O Europeos Etc ¿Ves Cómo Funciona Esto? Así Que El Nombre De Tu País Es El Nombre De Tu Familia Es Tu Apellido Así Es Como Se Hace Tu Identidad Tu Identidad Personal Todos Tenéis La Misma Identidad El Mismo Padre Y Todos Sois Hijos Del Mismo Padre Pero Verás Ahora Sabes Que No Puede Ser Parte De Esto En El Diagrama De La Izquierda Somos Una Parte De Esta Constitución En Cambio Del Diagrama De La Derecha Somos Un Participante Estamos Estamos Tomando Parte En Ello Algo Que Has De Tener Y Mantener Porque En Realidad No Lo Eres No Es Natural No Es Verdad Necesitas Mantenerlo Ya Veremos Esto Después Como Tienes Que Mantener Tu Identidad En Lugar De Ser Tu Identidad Así Que Eres Un Miembro Un Nombre Solo Disculpa Eres Un Miembro En Nombre Solo No De Hecho Recuerdas Que Los Tribunales Solo Tratan Con Hechos Solo Los Hechos Por Favor Así Que Algo Sucede Aquí Que Lo Convierte En Un Hecho Quizás Así Que De Nuevo Fijándonos En La Imagen De La Derecha Aquí Somos El Autor Brotamos A La Existencia Por La Palabra Del Hombre Creamos La Constitución Excepto Que Nuestras Palabras No Constituyen Nada Nada Brota A la Existencia Por Nuestras Palabras Nada De Hecho Tu Nuevo Estado De Ser Proviene De Algo Que Acabas De Crear ¿Cómo Puedo Ser Creado De Algo Que Acabo De Crear Vamos A ver Esto De Nuevo En La Imagen De La Derecha De Entre Muchos Nos Convertimos En Uno Y De Ese Uno Que Es El Padre Nosotros Nos Convertimos En El Hijo Del Uno Que Hemos Creado No 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 Sé De Qué Manera Más Enfática Puedo Decir Esto No Puedes Crear A Tu Creador Adelante Crea A Tus Padres Adelante No Puedes Hacerlo Es Imposible Pero Esto Es Lo Que Estamos Haciendo Aquí Esto Va Más Allá De La Locura Ahora Observa de entre muchos somos uno tu nuevo estado de ser es uno de entre muchos del uno que fue creado de los muchos estamos locos eres el descendiente de algo que has creado has perdido todo manejo de la realidad no puedes crear a tu creador no puedes crear a tu propio padre todo está del revés de arriba abajo se remonta en el tiempo no puedes crear de dónde vienes verás nos negamos a creer en que dios nos creó pero nosotros tenemos la habilidad para crear a dios somos superiores y más poderosos que dios hacemos lo que ni dios puede hacer es todo magia hechicería negromancia brujería encantadores todo en contra de la ley es todo una ilusión es más que un milagro es mágico son las artes negras está hecho con imágenes aprenderemos cómo esto se ha hecho en el próximo programa a por cierto en la imagen de la izquierda pone de uno somos muchos en dios vivimos y en dios nos movemos y tenemos nuestro ser esta es la esencia de tu existencia todos aquí son nacidos de dios este es el progenitor común en la imagen de la derecha pone de muchos somos uno españa siendo una de las naciones soberanas en españa vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser por eso te preguntan dónde naciste nací en españa no no naciste en españa tuviste que unirte fuiste adoptado ya llegaremos a esto después cuando explique el concepto completo de la persona no naciste de españa vale hasta que no te registraste y dijiste que naciste en españa ni tan siquiera existes no en el sistema legal claro que existes en realidad de hecho y en verdad pero no existes en este disparate en esta locura en este sistema legal este juego que es todo le ilegítimo y no puede no puede hacerse en realidad así que tenemos la habilidad de escribir una constitución no de crear una constitución nuestra constitución sólo está en papel el tribunal supremo americano lo llama un documento vivo yo llamaré al juez del tribunal supremo americano un idiota muerto de qué está hablando un documento vivo si una imagen grabada viva no la damos vida no está viva la personificamos damos nuestro cuerpo y vida a ella no al revés nuestra constitución es sólo un plan en un papel antes de escribir esta constitución el país nunca existió y si disuelves tu constitución mañana todo lo que es real natural y verdad sigue ahí y los seres de esta constitución sólo son seres ficticios que no existen sólo existen en documentos y formularios completados por ti para dar existencia formal una forma no en sustancia sino en forma actuamos como los constituyentes de esta constitución que es nada ahora la constitución del hombre no creó ninguna tierra agua pájaros o abejas ni siquiera al hombre sin problema simplemente reclamamos la constitución real la de dios reclamamos un territorio y lo defendemos como un animal así que qué creamos para poder reinar y gobernar en realidad en verdad nada con lo cual reinamos sobre nada está todo en tu imaginación en tu cabeza sólo puedes gobernar legítimamente tu creación esta es la regla de la ley así que gobernarnos sobre nuestros carácteres ficticios al asumir su identidad nosotros los personificamos le damos nuestro cuerpo y vida y aparecemos como ello aparecemos en persona aparentamos conducir en persona todo lo que hacemos es sólo hacer aparecer en el próximo programa te enseñaremos todo esto bien tiene que ver con la cara y tal y tu apariencia entonces qué hay en una constitución creada por el hombre nada nadie y nada todo lo que hay está en la constitución de dios seamos realistas todo está en la constitución de dios es el creador no quieres creer en dios no lo hagas no me importa pero la realidad es que todo está en esa parte en la izquierda del diagrama anterior en la otra parte del diagrama anterior en la derecha lo que él lo que ha hecho el hombre son todo disparates y no es verdad así que como te dije puedes eliminar a dios no creas en dios no importa mira las pruebas los hechos y las evidencias mira el efecto de la causa que no conoces la causa que no aceptas la causa no puedes entender la causa de acuerdo no lo hagas pero mira las evidencias las pruebas y los hechos y después mira lo que estamos haciendo nosotros y no hemos terminado con lo que hemos hecho aún espera a ver todo lo que hacemos al final dirás debí de perder mi mente en el principio era el verbo o la palabra y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho así que sin dios no existe nada una constitución creada por el papel es sólo un dios de papel una ficción de papel una única evidencia de la constitución que has estado viviendo está en el papel tu imaginación no es una prueba vale no es un hecho la constitución formada por el hombre es sólo un plan en papel un esquema para cesar la constitución de dios y hacer la suya ni tan siquiera está el hombre en esta es todo ficción hemos de asumir el papel del carácter ficticio de la constitución del hombre asumimos la posición de presidente asumimos el papel del juez verás asumir significa injusto eso es lo que significa o dar por sentado otro oxímono hemos de tomar parte hemos de tomar una parte un papel un carácter e interpretar el papel pensar por ello hablar por ello actuar por ello y aparecer como ello nada es lo que aparece ser tú eres no lo que tú apareces yo no aparezco estar aquí yo estoy aquí aparecer es algo diferente entonces la gente dirá pues dios sólo es imaginario dios no tiene estado de ser de verdad sal fuera y echa un vistazo que representa dios luego mírate en el espejo que te representa a ti y por esto te dije en los programas de confusión de voz y confusión de cara que hay leyes que gobiernan las imágenes de las que no eres consciente la ley es aquello que está fijo establecido y es permanente quien constituye la ley el creador dios la constitución y esto es lo que es nosotros y todo lo que hay está presente por la voluntad de dios si no fuera su voluntad crear todo esto no estaría aquí somos parte de la creación parte de la constitución somos parte del trabajo de dios parte de la creación parte de la tierra parte de la palabra de dios porque todas las cosas fueron creadas por la palabra de dios la verdadera constitución es la esencia de nuestro ser y cuando fuimos formados del polvo de la tierra la palabra de dios se hizo carne y luego dios respiró vida en ello y lo hizo la palabra la viva palabra de dios un alma y qué hacemos nosotros reconstituimos la ley la tierra la constitución con una nueva forma en papel un nuevo estado de ser una nueva existencia en nuestra semejanza pero sólo es una imagen sólo una semejanza nosotros hemos de dar la vida aquí es cuando no nos deshacemos de dios el creador de la vida la damos vida en nuestro cuerpo la damos vida en cuerpo la personificamos has de elegir serlo has de decir soy español esta es mi identidad por supuesto es una relación veremos que esta es una relación ficticia no es una verdadera relación eres parte de esta constitución sólo en nombre no de hecho todos están buscando esta pieza de información cuando entiendas lo importante que esto es tú no eres dueño de españa o europa españa es tu dueño pero sólo en nombre no de hecho recuerdas aquella diapositiva donde a la izquierda estaba la creación verdadera y a la derecha lo que creó el hombre pues la de la derecha es la dueña de su creación este es un juego al que estamos jugando tu dueño es tu país debido a la ilusión pero sólo en nombre no de hecho no en realidad sólo puedes aparecer como y españa españa fue dada vida por la gente como una españa es la imagen de la gente méxico es la imagen de la gente argentina es la imagen de la gente américa es la imagen de la gente australia es la imagen de la gente eso es lo que es un país así que la ilusión que vivimos y de la que somos partidarios es tan normal que no podemos verla quién iba a pensar que tu país va en contra de la ley de dios lleva sucediendo desde el principio de los tiempos pero no somos parte de ello sólo participantes hemos de tomar parte en ello y no podrás ver esto al completo a no ser que sepas la verdadera ley la verdadera constitución y tu verdadero ser y sólo al aprender las escrituras verás como todo es una transgresión de la ley aquello que fue establecido y fijado durante la creación en las escrituras dios dice yo no cambio soy el mismo que ayer hoy y mañana dios tiene el mismo estado de ser y tú también está sólo en tu imaginación esto es por lo que todas estas cosas son ficciones de ley ficciones de la verdadera constitución la ley la constitución y el estado de ser no puede cambiar tampoco se mantiene igual inmutable nosotros también tenemos el mismo estado de ser la misma ley y constitución reconstituir todo con una nueva identidad está sólo en tu cabeza y es robar tiene que ver con la palabra relaciones en el próximo programa aprenderemos cómo hacemos esto ahora tú puedes destruir tu constitución mañana ya sabes la constitución de tu país la que todo el mundo quiere defender verás las cosas están hechas para que defiendas algo que ni siquiera se supone que has de tener es genio como todo esto lo ha sido elaborado tú puedes destrozar tu constitución mañana y nada desvanece excepto lo que está en tu cabeza en tu mala imaginación esto es lo que desvanecerá después de destrozar tu constitución todo sigue aún aquí elimina todo lo que piensas que es español o americano y mañana y todas las cosas aún siguen aquí elimina tu persona tu identidad nacional y aún tú seguirás aquí tu constitución verdadera tu constitución creada por el hombre es sólo una ilusión elimina la verdadera constitución y quedará nada la constitución española brotó en existencia en tu cabeza como una conspiración en 1978 la americana en 1776 y la canadiense en 1867 antes de esto no había árboles canadienses sino árboles de dios no había ningún hombre de canadá sólo hombres de dios no había ni americanos ni españoles sólo hombres de dios creados en su semejanza su imagen la primera vez que el hombre utilizó su mala imaginación dios destruyó toda vida en la tierra excepto aquellos que encontraron a favor de dios dice aquellos que son justos noa era un hombre justo en sus generaciones justo significa ves tu ordenador es justo un ordenador tomas un chicle se lo pegas en la pantalla y ya no es justo un ordenador entonces cuando creas cuando creas imágenes faciales como una máscara una personificación cualquier cosa que transgreda la ley la constitución es injusto vale eso es lo que significa la palabra justo así que noa era justo y fue escatimado encontró favor con dios y justamente tras el diluvio universal el hombre comenzó a hacerlo de nuevo deja que te lea esto de nuevo y descendió el señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres ves están haciendo su propia constitución y dijo el señor he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer así que dios sabe que no puedes cambiar tu estado de ser tu constitución así que veremos cuando lleguemos al segundo mandamiento cómo es esto cómo cómo esto está está hecho está hecho a través de la mente tu constitución escrita es ahora una constitución viva hemos de vivir esta constitución y dar la vida hemos de asumir tomar el lugar de ella y representarla hemos de personificarla esto es todo brujería y necromancia dando vida a los muertos una constitución escrita por el hombre no es nada solo son palabras mágicas y la gente actúa sobre ellas piensan por ello hablan por ello y actúan por ello y por supuesto aparecen como y para ello la personifican la dan su cuerpo hemos de usar nuestro cuerpo en nuestra vida para cumplir la voluntad de dios y hemos de personificar a dios hemos de ser semejantes a dios en la semejanza de dios somos todos semejantes a dios por defecto a no ser que no mantengamos los mandamientos es verdad en lugar utilizamos nuestra vida y cuerpo para hacer nuestra propia voluntad a través de un estado de ser que está muerto una ficción nosotros como dios como legisladores es una ficción de ley solo somos hombres recuerda que las ficciones fueron inventadas para que no tuvieran que pretender pero comandar aparecemos como españoles y aparecemos en persona no es tu identidad es una identidad que llevas contigo la tienes y apareces como ella todo es una burla e imitación de dios y de su constitución y me refiero a todo robamos todo y a través de conversión ilegítima tomamos jurisdicción sobre su constitución en malaquías 3 dice robará el hombre a dios y la gente dice donde te robamos y dios lo explica muy bien dice incluso toda tu nación reconstituimos todo todo ha de ser representado representado como nuestro lo formamos de nuevo lo rehacemos todo en nuestra semejanza nuestra identidad ya no somos hombres de dios somos hombres de españa españa se convierte en nuestro creador pero solo por la forma que ya aprenderemos en el próximo programa como una imagen grabada pertenecemos a españa o europa pero solo por el cambio de relación que mantenemos con nosotros mismos lo que cambia nuestra identidad el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por los por las manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas y de una sangre ha hecho toda todo el lineaje de los hombres para que habiten sobre todo sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos y esto es hechos 17 24 28 en cambio que hacemos nosotros en españa vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser una mentira y completa falsificación de la realidad ahora permite que te dé una distinción una distinta visualización de esto quizás una con la que puedas relacionarte un poco más fácilmente verás no sirve de nada que yo te enseñe algo sin explicarte los principios subyacentes de la ley los principios de la ley una vez que tengas estos los detalles los podrás descubrir tú solo te gusta mi dibujo dice marcus este es un nuevo estado de ser nueva constitución nosotros creamos un escenario a la izquierda estamos nosotros los verdaderos hombres y a la derecha tenemos al escenario shakespeare dijo este gran escenario de necios es asombroso como shakespeare continúa saltando en mi estudio sobre dios shakespeare entendió la ilusión en la que vivimos estuvo de alguna manera involucrado en la traducción de las escrituras y parafraseaba los principios de dios a través de sus obras así que el escenario es un lugar para actuar e interpretar mira los estatutos de tu legislación están todos basados en actas y deberes para realizar un jugador de escena es un actor en el escenario aquel cuya ocupación es la de representar a un carácter en el escenario el carácter no puede representarte a ti los de la derecha los que están encima del escenario no pueden representarte a ti el de la izquierda no tu certificado de nacimiento no puede representarte a ti es solo un trozo de papel recuerda que webster dijo una persona es principalmente una máscara utilizada por un actor en el escenario eso es lo que es una persona una persona humana tenemos el escenario el lugar donde realizas la obra España América Canadá Australia y los actores este serías tú necesitamos un papel o escritura el papel está dividido en actas así que como legislador escribimos las actas y las propuestas y realizamos la obra por y a través del carácter como hombres pero apareciendo en persona tu identidad nacional en otras palabras aparecemos como el carácter un hijo de España queremos ser parte de esto así que nos convertimos en participantes tomamos una parte asumimos su lugar al subirnos al escenario su ser pretendemos serlo lo damos vida voz y actuamos por ello pensamos por ello cantamos por ello cuando cantamos el himno el himno a tu país que es el himno a tu Dios el cómo actuar ya ha sido determinado por el Dios de cómo hemos de realizar la legislatura llamada la ley de España o de Europa la voluntad de la gente nuestra escritura hecha por el papel nosotros interpretamos el papel es el papel aquellos que están en el escenario los que tienen derechos y deberes y sólo obtienen deberes y derechos si asumes el papel recuerda que un hombre puede tener más de un papel o más de una persona en ley esto es lo que dice el sistema legal ahora la palabra del hombre los de la derecha ha sido hecha carne los de la izquierda cuando la personificamos es una mofa de Dios y Jesucristo y la crucificación y todo lo demás una burla de todo ahora todos se piensan que es real cada actor tiene un papel que interpretar dependiendo del carácter te gustaría o desearía ser parte de esto toma una parte sea un participante pero has de solicitarlo para tomar parte si realizas obtienes crédito si realizas mal pierdes crédito utilizamos crédito como dinero ¿quién creó todo esto? ¿quién escribió la escritura? ¿quién autorizó todo esto? ¿quién es dueño de todo esto? ¿la imaginación de quién es esto? ¿las palabras de quién crearon todo esto? ¿quién ha realizado las varias actas llamadas una citación para aparecer? ¿y quién asume los papeles del carácter de la palabra del hombre para que la palabra fuese carne y dada la vida? estamos viviendo la vida de un ser muerto ¿ves? a la izquierda están los hombres que participan asumen personifican y aparecen en persona ellos son los actores lo mismo que Clint Eastwood apareciendo como Harry el sucio la primera cosa que escribí en la página web la primera frase fue para resumir todo Dios te dio una cara una identidad la semejanza de Dios en su nombre y nosotros nos hacemos otra el segundo mandamiento por cierto prohíbe esto y todo el mundo se piensa que va de bueno ya llegaremos a lo que todo se piensa que es no significa eso para nada el mejor engaño es el del segundo mandamiento de Dios nuestra verdadera identidad es quienes somos y tu identidad artificial creada por el hombre la llevas en tu bolsillo si la llevamos en nuestro bolsillo es solo un documento todas estas cosas que pensamos son tan reales solo son ficciones de ley mira de nuevo la verdadera constitución cualquier cosa que la transgreda y se salte los límites de cómo han sido constituida es inconstitucional ilegítimo y es pecado puesto que el pecado es la transgresión de la ley es todo hechicería está del revés de arriba abajo y no es real no es natural y no es verdad cuanto más necesita saber no es real no es natural y no es verdad debería de crear de quedar claro a estas alturas que el único falso dios que puede haber eres tú solo estamos nosotros aquí no solo nos convertimos en dios sino que también por necesidad hemos de hacer un dios hemos de crear a nuestro creador o habrá caos es la creación de un dios la que es idolotría de hecho la idolotría es el segundo giro de los tres giros de la estafa en el próximo programa veremos el segundo mandamiento de dios que es la llave a la estafa mundial que se alude incluso los más arduos estudiantes de las escrituras es la llave para entender cómo rompes la ley y también la llave para encontrar la solución hasta entonces mi nombre es marcus ¿qué es lo que